Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el cordero ya venció, canto aleluya, canto aleluya, Canto Aleluya, el Cordero ya venció. Canto Aleluya, Canto Aleluya, el Cordero ya venció. Canto Aleluya, Canto Aleluya, el Cordero ya venció. Un gusto, hermanos, estar nuevamente con ustedes en esta inicia de semana y con el deseo de compartir el Evangelio y las buenas nuevas a cada uno de ustedes. Voy a continuar con el tema sobre la Iglesia y el propósito de Dios en este tiempo y para esto voy a iniciar con la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, el verso 35, que dice así En mi anterior mensaje sobre la Iglesia y el propósito de Dios hablé sobre dos aspectos que en este tiempo debemos discernir y son uno, ¿cómo es este tiempo de prueba para la Iglesia? ¿Y cómo es este tiempo de prueba para el mundo? Es así que desarrollé en mi anterior tema el primer punto reflejado justamente a la Iglesia con dos preguntas que nos hicimos también en esta oportunidad y una de ellas era ¿Cómo vemos esta cuarentena hacia dentro de la Iglesia? ¿Y cómo vemos esta cuarentena hacia afuera de la Iglesia? En este primer punto vimos la cuarentena hacia dentro de la Iglesia pudimos aprender que como Dios mediante esta cuarentena nos estaba ofreciendo una de las mayores y mejores oportunidades para hacer realidad una promesa divina que se encuentra reflejada en Malaquías capítulo 4, el verso 5 que dice así He aquí Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Llegamos en esta primera enseñanza a la conclusión donde pudimos ver que sí sí es posible volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres es una promesa y es una obra que Dios la toma a su cargo y es realidad para esta generación del tercer milenio Ahora veamos esta segunda pregunta que nos hicimos ¿Cómo podemos ver o cómo nos vemos en esta cuarentena pero hacia afuera? ¿Cómo vemos esta cuarentena hacia afuera de la iglesia? Esto quiere decir a la luz de los acontecimientos actuales ¿Qué papel juega la iglesia del Dios vivo? Después de que podamos salir de nuestras casas después de que se termine esta cuarentena ¿Cómo estamos pretendiendo volver a hacer nuestra vida normalmente? ¿Volveremos posiblemente a nuestras rutinas como si nada hubiese pasado? ¿O nos preparamos para compartir el evangelio de las buenas nuevas el evangelio del reino de Dios de una manera más clara pero a la vez más poderosa? No debemos olvidar hermanos que en muchos lugares llámese trabajo negocios vecinos parientes amigos existen y van a existir personas que tendrán el corazón más receptivo para escuchar el mensaje del evangelio pero también habrá personas mucho más agresivas y contrarias a escuchar el evangelio con su ya conocida pregunta si Dios existe porque permite que este virus mate tantas personas siempre buscando como el culpable de todo esto sea Dios esa famosa por qué Dios como si Dios nos debiera ese tipo de respuestas para esto hermanos hermanas debemos buscar de Dios en santa oración y súplica las respuestas más claras y concretas a estas preguntas sin duda alguna hermanos sin duda alguna requerimos de nuestro bendito Espíritu Santo para que seamos guiados en cada caso en cada etapa que nos toque enfrentar con personas y lo hagamos con solvencia así como la palabra nos enseña y ahí nos da un adelanto en Mateo capítulo 10 el verso 16 que dice he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guárdense de los hombres porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles más cuando los entreguen no se preocupen por cómo o qué van a hablar porque en aquella porque en aquella hora les será dado lo que van a hablar porque no son ustedes los que hablan sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros estamos frente a una realidad no 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 muy lejana una advertencia y un prepararnos a lo que vamos a tener que enfrentar en un próximo futuro debemos ser claro en esto hermanos la iglesia de Dios está en camino de ser enfrentada por todos los lados posibles porque la luz que irradia la sal que produce incomoda incomoda a la mayoría de las personas porque esa gran mayoría que camina y vive en el mundo están acostumbrados es más aman el vivir en tinieblas aman entonces nosotros debemos ser prudentes y debemos ser sabios en presentar el evangelio en este tiempo de pandemia ahora una pregunta que hace mucho tiempo los hermanos se hacen es ¿cómo debo y cómo puedo evangelizar en este tiempo? donde todo se hace se hace sumido en respuestas que nos dan como ser por ejemplo tú con lo tuyo y yo con lo mío seguimos siendo amigos o nos vuelven a contestar de una manera que dicen tú con tu religión y yo con la mía y nos estamos enfrentando a una generación que ha sido criada que ha sido educada dentro del pensamiento relativista en estos casos es bueno volvernos a preguntar ¿cuál la respuesta que nuestro señor jesucristo diera a estas personas? ¿o cómo por ejemplo el apóstol pablo encargaría una respuesta más adecuada para estas personas? no debemos olvidar que toda respuesta debe estar embarcada y respaldada por la palabra de Dios se querimos nosotros volver a repetirnos de manera interna aquí en el corazón y en nuestra mente versos que Dios ya nos habla con tanta bendición como por ejemplo el de proverbios capítulo 5 el verso 1 que dice la blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furor no debemos olvidar que las sagradas escrituras no son para discutir no es para que entremos en una casi en una pelea verbal pablo recomendaba a su hijo espiritual timoteo de esta manera en primera timoteo capítulo 4 el verso 7 desecha las fábulas profanas profanas y de viejas ejercítate para la piedad no debemos olvidar que las sagradas escrituras tienen la capacidad de responder de manera clara los cuestionamientos de las personas y así le fue enseñado a timoteo por pablo en segunda timoteo 3 16 enseña y dice toda toda la espiritura es inspirada por dios y útil para enseñar para llegar guir para corregir para instruir en justicia cuando nosotros estamos hablando del evangelio algunas personas posiblemente la escritura les va a ser una enseñanza a otros los va a redarguir a otros los va a corregir y a otros los va a instruir en justicia es esa la capacidad que tiene la palabra de dios ahora bien veamos por donde por donde empezó nuestro señor jesucristo su predicación del reino de los cielos cuáles fueron sus primeras palabras que dieron inicio a su fuerte y eterno ministerio el evangelio de mateo capítulo cuatro el verso diecisiete nos enseña y dice así desde entonces comenzó jesús a predicar y a decir asepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado este fue su primer grande mensaje de nuestro salvador desde entonces dice la palabra a qué se está refiriendo y es que justamente fue después de su bautizo con con Juan el bautista fue después que fue llevado al desierto y en un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches fue tentado por satanás fue después de haberse enterado que Juan el bautista fue apresado por herodes con todos esos antecedentes nuestro señor jesucristo lanza su primer mensaje breve pero eterno asepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado este es el gran inicio de las buenas nuevas del evangelio y empieza con este mensaje de arrepentimiento del hombre pecador es aquí donde aprecio las expresiones de un buen escritor cristiano que escribe y dice no te preocupes si la gente se ofende con el mensaje del evangelio porque ellos se pasaron la vida ofendiendo a Dios es imprescindible hermanos hermanas que la gente llegue a los pies del señor con un genuino arrepentimiento con una confesión de sus pecados sólo así recibirán perdón de sus pecados el mensaje de salvación que debemos expresar como iglesia no debe estar nada nada lejos del mensaje de nuestro salvador jesucristo el mensaje de salvación que debemos expresar como iglesia debe enfatizar que la salvación es por gracia por medio de la fe el mensaje de salvación que debemos expresar como iglesia debe llevar al penitente a un nuevo nacimiento como prueba de que dios ha iniciado su obra eterna un obra eterna de salvación presentando a cristo como se lo presenta en el libro de hechos capítulo 4 el verso 12 que dice así y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos el gran mensaje de la iglesia presentando a jesucristo como el único no hay más el hombre no tiene otra forma de acercarse a dios y acercarse a su salvación si no es en el único nombre que es de nuestro señor jesucristo el mensaje de salvación que debemos expresar como iglesia debe presentar a jesús como señor primeramente y también como salvador el mensaje de salvación que debemos expresar como iglesia debe llevar a las personas a entender que la sangre de cristo limpia todo todo pecado excepto la ofensa al espíritu santo esto para que aprendamos a tener temor de dios el mensaje de salvación que debemos expresar como iglesia es que dios ha echado a lo profundo del mar todos nuestros delitos y pecados y él ha decidido olvidarse de estas transgresiones el mensaje de salvación que debemos expresar como iglesia es que la obra que dios ha empezado él la va a terminar el mensaje de salvación que debemos expresar como iglesia es que el evento más glorioso que la iglesia está esperando en este tiempo es el retorno por segunda vez de nuestro señor jesucristo la iglesia debe ser la primera en esperar en anhelar ardientemente la venida de nuestro señor jesucristo nuestras vidas deben estar preparadas en santidad para este retorno bendito finalmente hermanos hermanos podemos asumir que en este tiempo de pandemia nos encontramos en la viña del señor con trigo y con cizaña seamos pues cristianos que estemos dispuestos a presentar defensa del evangelio con mansedumbre no dejando de orar y no dejando de leer la palabra de dios esperando que el espíritu santo nos guíe cada día en cómo hacer la voluntad de dios en todos nuestros actos en el trabajo y la familia en toda área de nuestra vida una vez más hermanos que dios les bendiga ricamente amén la luna entristeció el sol se apagó cayó el salvador del mundo su cuerpo en la cruz su sangre derramó el peso del pecado sobre él al fin el suspiro el cielo no ignoró el hijo descendió en tinieblas la guerra en el seol la muerte derrotó el infierno fue al fin vencido la tierra retumbó la piedra él quitó su amor perfecto siempre vencerá vencerá el rey resucitó la muerte derrotó ganando la victoria por siempre a él la gloria es por siempre exaltado es por siempre él es digno vivo está vivo está la tierra retumbó la piedra él quitó su amor perfecto siempre vencerá el rey resucitó la muerte derrotó ganando la victoria por siempre a él la gloria es por siempre exaltado es por siempre es digno vivo está vivo está canto aleluya canto aleluya canto aleluya el cordero ya venció canto aleluya canto aleluya canto aleluya el cordero ya venció canto aleluya canto aleluya canto aleluya el cordero ya venció canto aleluya canto aleluya canto aleluya canto por siempre a él la gloria es por siempre exaltado es por siempre él es digno vivo está vivo está abone ah abone 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 Gracias por ver el video.